El acusado observa las fotografías de las autopsias de su mujer y su hijo, imágenes de una gran crudeza que también han visto los miembros del jurado. Los dos, según los forenses, murieron por los golpes que recibieron supuestamente en la cabeza, pero no fueron los únicos. Antes de esas contusiones, fueron agredidos en varias ocasiones. Yo, el traumatismo gran encefálico que vi era tan atroz que yo creo que la lesión es prácticamente en el momento. Frente al perito de la defensa que sostiene que las dolencias del acusado no son compatibles con la dureza de la agresión, los forenses consideran que las dos víctimas padecieron un gran sufrimiento tanto físico como psíquico. Hubo unos primeros golpes que no llegaron a ser tan fortales y la repetición, digamos, puede haber llevado al fallecimiento, a la última causa de la muerte. Durante la pericial toxicológica, las peritos de la defensa intentaron demostrar una supuesta interacción de medicamentos como incitadora de conductas agresivas, situación desmentida por el perito de la acusación.